Es peor que una historia tirado a la perdición Sin trabajo, sin conciencia, mujeriego y bebedor Pero un día encontré la iglesia del hermano sin menor Soy Simeon, el gran profeta A nuestra iglesia, seas bienvenido Te ofrezco yo, satisfacción completa Previo pago de un donativo Aceptamos tarjetas y dinero en efectivo Compadezcas hermano, querido me he vuelto un adicto A los placeres mundanos Que por cierto son los más ricos Ya no puedo transformarme con ser un tonto fracasado Aquí podemos transformarte en un tonto realizado Si buscas la transformación con resultados inmediatos Se debe seguir los santos mandatos de nuestra sacra institución Para empezar, debes dejar de ser tan bueno Para nada, eres un holgazano, eres un papanatas Debes ponerte a trabajar Trabajar es conveniente Lo hace casi toda la gente En este momento A ver, dime bien el paso La verdad, la verdad Tiene usted mucha razón Hermano Simeon Mas por favor, no me presione Es muy grande mi aflicción A mí me queda muy claro, un empleo no hace daño, estoy resuelto a encontrar un buen trabajo, saldré a buscarlo alguno de estos años. ¿Qué pasa? Fíjate bien, si en verdad quieres cambiar, debes firmar el contrato anexo, practicarás la castidad en la carne y en el sexo. Nada de fiestas y parrandas, nada de suculentas y andasas, fumar jamás es pecado y es dañino. Y ni una copa más de vino, todo esto te lo digo para que parezca sufrir. Todos estos requisitos me provocan ansiedad, una copa no me caería mal, ni el estrés me dan los apetitos. Y para colmo de males, ya se me antojó un cigarrito, más para alcanzar la felicidad. Debo ser fuerte y no flaquear, hoy voy a cambiar, hoy tengo que cambiar, voy a cambiar de religión. Gracias. 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 Gracias.